Hola muchachos, espero se encuentren super bien, estamos aquí en un nuevo video analizando este tema de las actualizaciones y por supuesto Android 14, nuestro dispositivo A54, esta información que estamos sacando les puede servir a más de uno que quiera actualizar o a aquellos que han actualizado y no saben cómo les va a ir con su dispositivo bueno, entonces no hay de qué preocuparse, Android 14, por lo pronto mi A54 ha mostrado buenos resultados pero en este apartado te vine a hablar de la batería, hicimos un vistazo rápido sobre las diferencias de Android 13 y Android 14 en nuestro dispositivo Samsung con los ajustes, miramos bien que la opción de batería la podemos encontrar directamente o el acceso directo para que me puedas entender debajo de las opciones de pantalla esto nosotros lo encontramos directamente en cuidado de batería y dispositivo o cuidado del dispositivo y en las funciones de batería listo, que es lo que tenemos y que es lo que no tenemos tras recibir Android 14 en nuestro Samsung y es que las funciones de batería nos han eliminado una opción que encontrábamos que era proteger o batería adaptable bueno, la de proteger batería es diferente y la de batería adaptable es para acostumbrarte a tu patrón de uso esa que encontramos ahí en más funciones de batería aquí sinceramente pues tenemos las mismas funciones de ahorro de energía, límites en segundo plano tenemos proteger la batería que ya no la tenemos en más ajustes y acá en ajustes de carga tenemos lo que es carga rápida y mostrar información de carga también tenemos acá lo que es información de batería esa información que encontrábamos en información del dispositivo y luego información de batería bueno, dependiendo de tu dispositivo, como mi celular no es compatible con carga inalámbrica pues sencillamente no tiene este apartado si fuera el S21 Fan Edition o el S20 Fan Edition si te digo que si lo tuviera en Android 14 porque estas funciones se conservan en Android 14 si tienes un dispositivo compatible con esta función y no la tienes háblame ahí en la caja de comentarios e investigamos a fondo qué es lo que está pasando con tu celular listo, la interfaz de estadísticas ha cambiado totalmente nos muestra un informe bastante detallado según el tipo de uso que le hayamos dado al celular por horas y por día cuando seleccionamos la aplicación nos sale también lo que es los recursos del sistema que ha utilizado esta aplicación desde las activaciones, bloqueo, suspensión y la CPU en tiempo real tenemos acá los datos móviles, el tipo de conexión que ha utilizado y también pues las recomendaciones para esta aplicación es decir, tenemos un cuidado más profundo del dispositivo y la batería por esta razón, para aquellas personas que son bastante cuidadosas y que les gusta configurar bastante su celular pues tenemos acá sinceramente una función que nos sobraba en nuestro dispositivo y es la de batería adaptable esta lamentablemente no es que fuera tan precisa en vista de que podías cambiar tu patrón de uso y no analizaba ese cambio sino que se veía afectado tu dispositivo la batería te rendía cada vez menos y era peor el uso cada vez que lo utilizabas era peor, más lento, en fin entonces esa función posiblemente la incluyan nuevamente en Samsung más adelante o no la vuelvan a incluir más pero tiene cierto grado de utilidad lo de batería adaptable porque si eres una persona que carga mucho tu celular lo cargas dos, tres veces al día pues esto es importante en ese apartado porque analiza tu patrón de uso y también cada vez que actualiza pero pues Samsung ahora con estos nuevos detalles del tipo de uso que tienes por aplicación pues me gusta bastante porque te da una mayor precisión para que controles tu batería en este apartado pues notamos unos cambios muy buenos en cuanto al cuidado de la batería en nuestro Samsung proteger la batería pues tiene el acceso directo para que tú veas inmediatamente qué decisión vas a tomar si cargar la batería hasta el 85% o cargarla al 100% lo más recomendable es que la cargas hasta el 80-85% para que la batería no se estrese suena bastante gracioso pero es una realidad no estás consumiéndote el tiempo de vida útil tan temprano de la batería y la estás cuidando para que te dure un poquitico más no es que te vaya a durar para siempre pero te dura un poquitico más y esto permite que tengas un mejor rendimiento en las aplicaciones listo de momento este es el cambio que tenemos con Android 14 espero les haya servido este video informativo seguimos aquí en Tendomisael déjame tus dudas en la caja de comentarios Dios te bendiga hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!